¿Por qué te pones tan emocional a fin de año los recuerdos? Bueno, podemos apelar un montón de eventos psicológicos, pero astrológicamente está siempre cercano a fin de año la luna llena en cáncer y esta vez es el 30, comienza ya terminando el 29, pero es el 30 cuando sentimos a esta luna llena en cáncer a los 8 grados y por eso te quiero decir cómo le va a ir a cada signo y qué nos trae. Te espero hasta el final del video, ¿ok? El día de mis amantes esterales es mi tribu de gente rara. Para que se produzca la luna llena en cáncer, el sol está en capricornio, la luna está en cáncer. Ya el tema que está a los 8 grados se está hablando de lo que tenemos que transformar de alguna manera. Las emociones, la emotividad de fin de año se ve totalmente transformada en un año atípico donde fue celebrar fiesta, ya no es la reunión, no es lo mismo de siempre, hay gente que no se ha reunido, no ha querido, ha tenido miedo, sigue teniéndolo y lo virtual va al fragor de la mesa. Justamente es por eso que este enfrentamiento cáncer capricornio aviva lo que el otro representa para mí. Sé que van muchos a pensar y decir, ay, tiene que ver la familia, las raíces, el hogar, porque cáncer es regido por la luna, por lo tanto también es una lunación sumamente importante desde allí. Es un evento lunar en el signo de la luna. Y nos conecta, y acá tengo que hablar de la ciclicidad de la luna, con dos eventos. Y fíjate qué pasó en esos dos momentos. Primero con el eclipse del Sol de 14 de diciembre, por la importancia y porque fue el evento más cercano en que absorbimos esa energía. Pero esta luna, en realidad, cierra el proceso de seis meses que comenzó el 21 de junio, en el otro solsticio, a los cero grados de cáncer, y que cáncer fue un mes especial porque hubo tres lunaciones, no sé si te acordás. Entonces, ¿cuál es el nuevo concepto de familia, de raíces? Para pertenecer a una familia, ¿es necesario el ADN, las costumbres, mantener tradiciones, la jerarquía del pátero del padre? Ya venimos viendo esta transformación, porque es muy común ahora decir una mamá que ofició de papá, un papá que ofició de mamá por el tema de divorcios, por el tema de abandonos. Antes, si sucedía, no se decía, o lo asumía una parte de la familia, o los mandaba lejos. La nueva forma es con quien me siento familiarmente en casa. Y esto es para la era de Acuario, donde la transformación social es a quien yo me puedo conectar, a quien puedo confiar, en quien puede decirme a dónde pertenezco, donde yo me siento arraigado, donde habito, esa es mi familia ahora. Cambia totalmente. Ya el padre, la madre, los hijos, la conexión, la jerarquía, eso se va transmutando. La jerarquía lo tiene el que más te ayuda y sabe, punto. Entonces, ya venimos viendo esto, digamos, no es que va a ser un día para el otro. El concepto de familia de hace 50 años atrás no se sostiene de por sí. De hecho, la mayor parte de las familias no se conforma de la manera que nos enseñaron a viejas como a mí. Porque era mamá, papá, los niños, la casita, el auto, el trabajito. Nah. Película antigua no, mamá. Entonces, nos va a traer noción de esta nueva familiaridad, incluso a los que no la querían tener, gracias a lo virtual, porque Urano está en Tauro y está haciendo esta impronta de la era de Acuario. Ahora, esta oposición del Sol y la Luna en Cáncer y Capricornio, también te traen algo importante a nivel económico, por eso no, me da Tauro. El tema de los bienes raíces. Va a haber un contacto con la Tierra distinto. De hecho, a nivel de lo que es astrología mundana, he anticipado que, para mí, el concepto de tierra, de posiciones de la Tierra, de lo que da la Tierra, que parece ser como la monarca, es decir, si la Tierra no da, no comemos, va a cambiar. ¿Y en qué me baso? Generalmente, cuando un sistema va a cambiar o cuando algún evento va a ser realmente relevante en un área, se exagera. Entonces, hay una exageración, una tensión, bienvenida, de mi gusto, pero bueno, te la tengo que describir así, hacia lo que es la ecología, el contacto con la Tierra, lo que nos representa. ¿Para qué? Para luego soltarla. ¿Soltarla, madre? ¿Y cómo se suelta la Tierra? Van a decir que nos vamos a otro planeta. Que no dependamos para alimentarnos de ella. La elaboración de alimentos totalmente sintéticos es el auge. De hecho, hay ya esbozos de hace, yo tengo entendido dos décadas atrás, de lo que fue el Instituto Balseiro. Al menos recuerdo que recibí el boletín de noticias todavía científico, de lo que era la ciencia argentina y estaba ahí, la invención de una sopa, digamos, muy barata. Me acuerdo que en ese momento hablaban de un dólar para alimentar no sé cuántas personas en un mismo día. Digamos, era una cantidad muy buena con todos los ingredientes y nutrientes que necesita el ser humano. Pero ahora vamos un paso más. Ya no vamos a necesitar ni siquiera la base orgánica. Ustedes dicen, ¿en qué te vas a hacer? Que ya se está sintetizando proteína. Proteína es la base de la estructura de nuestra materia orgánica, de las células. Sin proteína no vivimos. Y si ya puedo sintetizar lo que necesito de primera instancia, necesito ir a la bolsa toda la conexión con la tierra. Además de la genética, que con el tema de la vacuna, toma una relevancia tremenda. Porque de hecho, no sé si verdad o no, eso lo deducís vos a tu gusto, están hablando de un proceso de una vacuna, hablan de 5 a 6 años para elaboración, pruebas, testeo y salida al mercado. Y ahora lo van a hacer 5 o 6 meses porque se basan en el ARN, la fragmentación. Bueno, temas que saben cómo manipular genéticamente para obtenerla. Entonces, desde ese lugar, la vacuna también habla de un avance o una relevancia, o una prestar atención a lo genético. Todo eso que te resultaba familiar, comer de la tierra, dónde habitar, el tema de las jerarquías. Recordá que fue en Capricornio toda esta transformación. Plutón está en Capricornio. Esta luna es como que le diera un impulso más a Plutón en Capricornio. Como diciendo, bueno, a ver, ya no tengo ni casa. Bien, mi capricornio, bien, mi canceriano. Ya no tengo ni casa. Y Plutón le contesta. No, punto. El poder cambiar mucho de lugar, Acuario representa eso. Hábitas diferentes, distintos. Habitar o convivir con personas diferentes. Quizás se formen lugares donde conviven, que ya lo están haciendo los gamers. Algo muy acuariano es una casa donde en lugar de convivir o con familia, o con amigos, o con roommates, es decir, circunstanciales porque comparten gastos, conviven con personas que trabajan de lo mismo. Los gamers de YouTube viven en mansiones. Yo sé porque mi hijo, bueno, en Andorra, porque además ahí los impuestos no se pagan. Entonces conviven todos juntos y eso empieza a ver estas comunidades de hago lo mismo, nos juntamos. Silicon Valley, es decir, ya venimos viviendo este proceso, ¿dónde pasa esto? Pero es como que ahora se va a naturalizar. No va a ser Silicon Valley, los genios, hechos allá, no es mío, yo, pobre, ¿cuándo voy a llegar? Y te llega el año que viene. Y el concepto más importante con este, ahora vamos a hablar. ¿Qué hacer con esta escena de fin de año, con esta luna llena? ¿Y qué nos trae con respecto a la familia? Pero empecemos con los signos, así no te lo hago tan... Bien, ¿qué va a pasar con el signo de Aries? Esta luna le cae justito en el área de la familia y su salida al mundo. A ver, quiero decir algo para explicar, para que entiendan. ¿Qué es este eje cáncer capricornio? Justamente hice el video del taller de capricornio. Acordate que cada mes hay un taller para cada signo, que vos podés adquirir ese taller, regalárselo a alguien, entrar en el aula y ver todos los talleres, y además formarte en astrología, porque con estos talleres voy a ir explicando los arquetipos, más los módulos de tres meses, donde vos vas a aprender cómo leerlo en la carta astral. Así que, cualquier cosa, me escribís a maricianefer.com.ar o te metes en lunasobremi.website y ahí está todo. Bien, y estaba hablando de que Capricornio rige la casa 10 y que para hablar de un signo tengo que hablar de lo opuesto. Entonces, cáncer en todo mi mundo interno, todo lo que traigo adquirido. Es como si hubiera comprado una casa los muebles que quedaron adentro o si quedó pelada y vacía. Si quedó pelada y vacía, fuiste abandonado. Si terminó con muebles es porque vas a tener un bagaje o una limpieza que hacer o fijarte que te es útil o te simplificó o te dificultó la vida. Depende de los muebles que te dejaron. Entonces, esta iluminación activa el eje cáncer Capricornio y yo explicaba justo en el taller que entra la energía en vos por cáncer y sale ya digerida, manifestada en Capricornio, porque Capricornio es el medio cielo, es la energía más alta de la carta. Es decir, ¿qué es lo que manifiesto? Entonces, lo que se está jugando acá es ¿qué es lo que traigo y qué es lo que manifiesto? Y depende en dónde caiga en tu carta astral es donde esto va a suceder. ¿Qué mundo interno estoy sosteniendo y qué estoy manifestando afuera? Y si eso que manifiesto está incoherente con lo que traigo o lo que traigo no, digamos, no lo digerí, lo dejé ahí, está molestando a lo que manifiesto. Entonces, por eso la necesidad de resolver todo lo que tenga que ver con conflictos familiares. Para saber cómo te afecta directamente según tu carta astral, bueno, períte el horóscopo personalizado 2021 porque arranca con esta luna y se hace esta perspectiva del 2020 con la luna nueva en cáncer del 21 de junio, que también fue eclipse. Es decir, bueno, esta no es eclipse, pero digo, fue un eclipse lo que inició estos seis meses. Y también por áreas de vida va a estar en www.lunasobrenis.website, zona libre, vos sabés dónde está cáncer y capricornio en tu carta. Acá hay una lista de reproducción a aprender a leer la carta astral, lo podés aprender ahí. Y ahí va a estar el video puesto en los posts donde te digo por cáncer, capricornio, cómo te afecta, depende del área de vida que te tocó. Y acá te digo por los signos. Y en Instagram voy a decir por el signo lunar, porque como esta es una lunación, es importante saber de tu signo lunar. Entonces, por Instagram voy a decir por el signo lunar. Y hay un programa los viernes a las 20 horas que arranca el primero de enero, donde voy a hablar de todos los signos por la semana, cómo comienzan el año en este caso. Así que te invito por Instagram que lo puedas ver. Y si quieres saber, y ya con esto termino, quédate tranquilo, pero para que tengas toda la información. Después uno me diga, ¡Ay, María, no dijiste esto, María! Sí, está, pero está en distintos lugares. Así voy activando todos estos canales para el que llega cada uno por su canal. Y si quieres saber el signo, cómo le va en el 2021, el video específico para el signo, donde paso mes a mes, basándome en toda la investigación que hice para el mar del calendario, y lo hice día a día, así que ahí lo resumo mes a mes, con los aspectos, bueno, pedí el mar del calendario y entré en el aula, porque en el aula de la tribu de los mares seanos va a estar el video para cada signo. Siguiendo con lo que decía de Aries, y siguiendo con estos seis meses, justamente al abrirse este eje y al activarse el eje 410, Aries va a sentir que cambió lo que él creía que era, lo que los demás consideraban, lo que él era familiar de sí mismo. Bueno, fueron seis meses de lo que yo creía que yo podía hacer, ahora se modificó. ¿Y qué es lo que te trae esta luna? Bueno, evaluar qué se queda, qué es lo familiar y qué no, qué no. ¿Dónde podés realmente enfocar tu energía para sentirte acompañado? ¿Qué es lo que te sostiene? Te vas a dar cuenta que no era lo que vos creías, es más, te diste cuenta, y esta alunación es como, ok, ya no puedo pensar así porque ya no, digamos, no es que mi familia apruebe, no hace falta que lo hagan. Tener esos clics para Aries va a ser genial. Y esta luna lo va a catapultar a 15 días, que es lo que realmente dura la influencia energética, ahí está, no me salía, 15 días de repensar en qué te querés basar, qué es lo nuevo familiar en tu vida, ¿ok? Bien, ¿qué pasa con Tauro? Para el signo de Tauro, todo lo que tenga que ver con los hermanos, cómo yo me comunico, cómo me entienden, todo lo que estoy segura que si pasa algo me dicen, estoy segura que yo puedo hablar con tal o cual, cambia. Y lo que vas a sentir es, desde aquel eclipse, el eclipse fue una interrupción, entonces hubo una interrupción de la bajada de información intuitiva, y ahora te das cuenta todo lo que te perdiste, o por no soír a tu intuición, es decir, o que comunicaste de una manera inconsciente y no te das cuenta. Esta luna te cae la cuenta que el otro respondió lo que respondió, porque vos lo dijiste de la manera que lo dijiste. Entonces ahora, después vas a tener 15 días de revisar, bueno, ¿de qué manera voy a decir ahora? ¿Por qué me siento o vulnerable o expuesto cuando hablo y digo lo que digo? En el caso de Pisces, en el caso de Pisces, esta alunación le va a traer más que nada mucha inspiración, las emociones van a ser creación, y tu enfoque lo familiar va a ser qué familia está, comunión con mis hijos. Es decir, en realidad es fijarse tanto en lo que traigo de raíces, las nuevas raíces son las que instalan los hijos. Hay como una percepción de ello, ¿sí? Tanto que Acuario, esta alunación le trae mucho enfoque en su salud, en cómo incorpora lo de afuera, cuáles son las costumbres y hábitos que no le permiten ser saludables, qué es esto de cambiar tanto de hábitos y se empieza a dar cuenta que realmente necesita tener una base, algo familiar que se repita una rutina en su hogar para poder expresarse libremente como quiere, pero también para mantener su salud. Estos ciclos de seis meses que comenzó con un eclipse y termina con esta luna llena en cáncer es qué es lo que no tomé en cuenta de mi emoción, qué es lo que no me permití sentir y que ahora puede explotar. Entonces, generalmente, digamos, generalmente no, esta luna siempre termina el fin de año y mueve las emociones porque me tengo que reencontrar con aquello que realmente necesito. Cáncer es qué es lo que es familiar, qué necesito, porque la luna es no guiarse por lo que te dicen que está bien, no por el pater lo impuesto, sino por mis propias necesidades. Entonces, acá hay un conflicto entre el impuesto y mis necesidades y es en ese conflicto que, a ver quién gana, si gana la luna o si gana el sol, es decir, si gana lo impuesto, si gana lo mío, que es lo que estamos a nivel mundial sintiendo y vos a nivel personal. En el caso de Géminis, esta luna le mueve netamente lo económico, es donde se sentía a gusto, cómo hacía, qué hacía, a qué le daba bolilla, cómo invertía, cómo manejar el dinero y ahora parece ser que empieza a darse cuenta que no lo puede seguir haciendo así y quiere buscar un lugar o confiar, en quién confiar, en dónde se siente, cuál es el sistema que va a adoptar y también dinero que maneje la familia, cubrir a la familia, proteger a la familia es otra cosa que va a picar mucho a Géminis. En el caso de el mismísimo cáncer, lo enfrenta a la pareja, te enfrenta a lo que viene de afuera como establecido, puede haber temas con la familia de la pareja, pero en realidad es, tengo que estar en un combate porque Capricornio también es la competitividad, ¿no? En un combate entre el otro y su familia y de mí y mi familia, tiene que haber una familiaridad obligada, bueno, cáncer va a sentir más que nada y ascendente, acuérdense que esto es para sol y ascendente, va a sentir más que nada esta emoción encontrada y el decir, yo me guío por la emoción y no por el impuesto, punto, no voy a ir con tal porque no me va y mira, quedate hasta el final del video porque te voy a dar un tip para estas fiestas espectacular con ritual para todos, ¿ok? Ahora bien, vamos al mismísimo Capricornio, ¿sí? El Capricornio sí lo siente con la pareja, lo que siente por la pareja y la necesidad del compromiso a través de formar familia con otro, dejando atrás lo impuesto y armando sus propias reglas al respecto. Capricornio va a poder, digamos, nutrirse de lo que siente por su pareja para frenar temas familiares. En el caso de Sagitario, digamos, más que nada va a haber una, esta luna le trae esta transformación que viene también desde lo económico pero en este caso con dinero de otros, es decir, lo que ocurre con dinero de mi pareja, con dinero de la familia, con otros, que repercute, que tengo que ver cuál es la verdad, qué es lo justo, quién se quedó, quién, como revelaciones a ese respecto que mueven emocionalmente y que me hacen replantear en quién confío y en quién no, especialmente en el orden familiar. que la lunación que de origen a estos seis meses haya sido en el cero grado en un eclipse en el exausticio anterior y en esta cierre en unos ocho grados habla de un proceso de ocho y un proceso de ocho es tengo que cambiar, cambia lo que considero familia sí o sí, cambia lo que habito y a dónde habito y en dónde he hecho raíces, cambia la necesidad de las raíces, puede pasar a la no necesidad de las raíces, sí, o que lo que antes llamaba raíces ahora ya no se llame y esta necesidad con que estoy vinculado va a pasar a otro lugar como por ejemplo a la red, a los grupos sociales. En el caso de Leo, esta lunación va a mover sus emociones de una manera que te vas a sentir vulnerable, expuesto, puede traer incluso temas de salud cuando no querés realmente admitir que tenés que asumir determinadas cuestiones familiares, también temas con tu hogar, quienes viven, incluso con hijos y eso puede repercutir a nivel salud. ¿Qué es lo que enciende la lunación? Como vos querés siempre que esté todo bien, toda alegría, esto te trae medio melancolía, pesimismo, siempre lo relegaste, bueno, explota ahora en las fiestas y no va a quedar otra. En cambio, en Virgo, acuérdate que están las lunas, el signo lunar en Instagram, ¿sí? Eso te lo querés decir, y en www.unasobreni.website por áreas de vida o casas. Acá, en aprender a leer la carta astral te enseño cómo mirarlo en tu carta astral. En Virgo, los grupos de pertenencia van a ser lo que tome relevancia y donde vos te sientas familiarmente a gusto, donde tengan tus mismos parámetros, donde están tus mismos hábitats, donde están tus mismas rutinas, donde vas a sentirte familiar, no la familia de sangre y es una información que te va a bajar de una manera muy evidente con alguna situación que se presente. Esta luna cae en una cuadratura para Libra en un lugar bastante incómodo donde lo que le va a prestar es las metas y las ambiciones que tenía previstas desde siempre, lo que era natural, bueno, emocionalmente no se va a sentir afín a ellas. algo que puede pasar muy concreto en Libra es la indecisión de continuar profesiones familiares, oficios familiares o lo que dice la familia en cuanto al trabajo o lo que vibra interiormente. La emoción va a ser algo que realmente corte eso o te vincule de una manera mucho más profunda y como Libra es muy indeciso, bueno, emocionalmente se va a sentir bastante incómodo, pero va por ahí. En cuanto a Escorpio, esta luna le cae en un trigo, no es un signo de agua, las emociones van a estar a flor de piel y más que nada en los ideales planteados, en lo que cree, en quién confía, que es un tema para Escorpio muy fuerte. Situaciones donde se le van a revelar personas en las que no confiaba y la verdad que no tenía motivo o en quién confiaba y te desengañás y sobre todo también si familiarmente en quién confía y en quién no, esas demostraciones a nivel emocional o desengaños profundos. Es un tema muy importante para Escorpio la confianza y a nivel familiar es lo que va a hacer o que mantenga el vínculo o que definitivamente lo corte. Bien, te dije ritual para esta noche y te voy a hacer ritual ancestral y ritual de coach. El de coach es un poco para guiarte. Primero son sugerencias y consejos. No estés con quien no querés. No estés donde no querés. No pidas que otro lo entienda. No pidas que el otro o te dejen invitar o te invita a que quieras. No. Anda vos, pedí vos, proponé de una forma respetuosa, aceptá el no del otro, pero no te impongas. ¿Sí? Eso es lo más importante para un año que nos ha movilizado tanto. Agregar obligaciones en un año donde vamos a ver cuáles son las nuevas normas y leyes es sentirte muy incómodo y ¿sabés qué? Puede explotar de una manera muy inadecuada. Y en tanto a los rituales, si bien para cada signo doy ritual de fin de año, lo voy a dar por Instagram y además para cada signo puede tener su relevancia, me parece que apelar a los cuatro elementos es lo mejor. Acuérdate que hice un taller de la correcta transmutación. Ese taller era para aprender a pedir deseos y que veas cuál es el ritual que te vibra para vos ponerlo en práctica. No te hagas todos los que te ofrecen porque no son todos para vos. Es como tomarte toda la medicación por las dudas a ver cuál hace efecto. Si querés, podés pedir el taller porque te mando los videos, las plantillas para que puedas formular correctamente los deseos y elegir el ritual que es para vos porque realmente es necesario conocerte a vos mismo. Por eso la carta astral, por eso el coach, por eso todas estas herramientas. No es nada más que, ay bueno, es algo de moda, ay a ver qué me dice. No, es conocerte de un lugar que no es lo que la esencialidad te impuso. Por eso pasa a ser una herramienta esencial. Si quiero ver las cosas distintas tengo que apelar a herramientas distintas. Por eso yo digo que la astrología va a ser el moon en la era de acuario. Porque es distinta. En el taller de la correcta transmutación de todas las gamas de los rituales, incluso cómo poner la mesa para que fluya la energía, cómo pedir el deseo. ¿Sí? Después también en Instagram estoy dando para cada signo. Pero la idea es que vos vibres con eso, ¿no? Podés hacer todo. Entonces yo acá te voy a dar algo para los cuatro elementos y fíjate si te vibran todos y si no hace solamente el que te vibra. Para el elemento tierra, hoja de laurel cristal de amatista tiene que estar en el centro de mesa, ¿sí? Como la coronación y la transformar para el éxito. ¿Sí? Para lo que es el elemento fuego sí o sí la quema. Más eficiente, más contundente no puede haber. Entonces vas a escribir en una hoja blanca con bolígrafo lo que no querés más lo vas a quemar y esas cenizas van a la tierra. ¿Ok? Lo que no querés más de 2020 lo que no pongas no quiero. Poné las palabras incertidumbre, abandono, soledad, escasez, lo quemo y lo entierro en la tierra. ¿Ok? Para el pedido de deseo vas a escribirlo también en una hoja de papel y colocarlo en un vaso de agua. Al otro día, el primero de enero, ruegas las plantas, lo enterrás con semillas y eso que crezca, ¿sí? Con alguna semilla de algo que consumiste el 31 a la noche. De esa manera esos deseos van a empezar a crecer alimentados por nuestras emociones que es el agua. Y para el aire tiene que haber primero una buena unificación, saumos, del lugar donde se va a celebrar de vos mismo y de tu cuerpo y recordar ponerte perfume previo que toquen las 12 para limpiar el aura que es una limpieza express de laura. Así que acá para cerrar el año saumereo te saumereo también en el canal. Sí, somos naturales tres veces en el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Ok? Laurel, para los que hicieron el taller ya vieron la corona, también puede ser en el zapato del pie derecho como centro de mesa. ¿Ok? Elemento fuego la vela, si no sabes manejar los colores siempre blanca, además que es un momento bueno para blanca. También se puede poner colores el arcoiris, eso también podría ser una energía que puedas manejar o afín, ¿sí? Pero ojo con los colores si no sabes, para eso se hace talleres, se piensa, se ve, se sabe para poder hacerlo. Siempre el vasito de agua y también en alguna fuente agua puede ser con flores o con gemas, ¿sí? Y no podía faltar como corolario y el cierre de año. Y obvio suscríbete porque estamos creando conciencia, porque estamos formando la tribu que es la de la era de acuario y así podemos sentirnos parte aquellos que se creían afuera. Así que suscríbete porque esto tiene una línea de pensamiento. No sé si es la verdad pero que te abre la cabeza, te abre la cabeza. Tocá la campanita y además pon el like y un comentario para acompañarnos. Bueno, este es uno de los tantos y de la manera que me parece más apropiado. Busca el tuyo, lo que vibra, es empezar a respetar tu vibración y tu frecuencia vibratoria. ¿Ok? Bueno, con este video cerramos lo que es el 2021. Nos encontramos ya en el primero de enero. Te quiero agradecer muchísimo el acompañamiento, todo el, digamos, tu compartir, el conocer y entrar en sus casas para mí es un honor y bueno, espero que realmente puedas celebrar la vida y celebrar este nuevo ciclo solar que se nos presenta porque nos basamos en un calendario solar. Esta lunación trae una reconexión con nuestras emociones porque son las emociones las que materializan los deseos. Un pensamiento por sí solo no se materializa. Si le agrego emoción es como el puente que trae a lo que llamamos realidad. Así que, gracias, gracias, gracias por estar ahí. Espero que toda esta información te sea muy útil y nos vemos el año que viene. Es que es en un día nomás. Besito y no a la bolsa.